Y el premio Provincia Estena, que ya se ha conocido, ya es público porque no hay mano, ya está programado en el mes de noviembre en uno de los pueblos de las localidades de Salamanca. El jurado, porque en este caso este premio tiene un jurado que está integrado por distintos programadores y programadoras de los teatros de la provincia de Salamanca que asisten a la Feria de Teatro, y por votación, y Gena tiene el otorgado premio, y en este caso, de la última edición, el premio fue para la compañía gallega Baobac Teatro y su espectáculo Alas Parales, y como nos acompañan, acércalos por aquí. Gracias. La Baobac Teatro, tengo que decir que es una compañía reincidente, porque ya ganó el premio del público en alguna ocasión, eso quiere decir que no hacen malos trabajos, y desde luego Alas Parales es un espectáculo estupendo, y que nos alegra mucho que la Diputación Provincial le haya otorgado este premio, y que lo podamos incorporar para que otros pueblos y otros vecinos de la provincia lo puedan disfrutar. Le voy a hacer el micrófono a Andrea Valle, directora de la compañía, la mitad al Mamate, y la otra mitad la acompañan desde la grada, de este proyecto tan estupendo como es Baobac Teatro. Bueno, muchas gracias. Lo primero es dar las gracias a las programadoras y programadores que hicieron posible que tengamos este premio. Para las compañías es importante llevar premios, porque se traduce en bolos, y podemos seguir viviendo de esto, es muy importante. Y además, bueno, somos los primeros en llevar este premio, para nosotros es un orgullo. Y hablando de primeras veces, os quería contar que para Oscar, que está ahí, que es la otra mitad de Baobac, y para mí, la primera vez que asistimos a una feria de teatro fue la décima edición de la Feria de Cristina Rodríguez. Esa fue nuestra primera feria. Entonces, para nosotros, pues esta feria tiene un significado muy especial, y cada vez que volvemos, pues es como volver a casa. Y eso es gracias a que cada una de las personas que forman parte de la organización, os estoy viendo por ahí, y los que nos estén sobre el transmitismo, Manuel, por favor, que lo hacéis con tanto cariño, con tanto trabajo, con tanto humilde, con tanto esfuerzo, que hacéis que, la verdad, que nos sintamos muy especiales. Y eso es un sentido general, lo que hemos hablado entre las compañías armigas y las no armigas, a las que conocemos aquí, que nos hacéis sentir como en casa. La verdad que es un gustazo venir aquí, una feria que para mí es un referente, para nosotros refera siempre, no puedo decir otra cosa. Y sobre todo apuesta por espectáculos de temáticas comprometidas, como es nuestro caso de Galas para Alex, que habla sobre el cáncer, contamos una historia sobre el cáncer infantil, y hizo posible que representarlo aquí, y ahora, como nos movamos, pues queremos visibilidad. Eso es importante, porque que una feria apuesta por este tipo de temáticas, hace que estas pequeñas espectadoras, luego pequeños espectadores, desde el día de mañana, serán mujeres y hombres, ¿no?, que pues pelearán por una investigación para el cáncer, para las enfermedades raras, para no consentir besos no deseados, para... Eran mujeres y hombres que pelearan contra de los abusos, que harán que cesen las guerras y pelearan por un mundo mejor. Yo confío en eso, confío en que todo esto va dejando una semilla. Por eso este premio es lo que vamos a dedicar. En principio a nuestros hijos, no fue la sinora, y a todos los pequeños que pasaron de público por todas estas ediciones de la feria. Muchísimas gracias. Gracias.